Voy a cantar Suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus ojitos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus ojitos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Paz, I sew it down Take my time Gonna make it last Mezca, cristal I know go by the glass So you think that you can handle this And don't have to ask Boom, boom Mami, mami No me vas a matar Boom, boom My hips gon' play it Like a Spanish guitar Bien suavecito Oye, papi rico Agarra mis caderas Si bailame suavecito Suave, suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para ser excelente en el por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Bailemos ya suavecito Me encanta esto suavecito Suave, suave, suavecito Siempre por tu amor Cumbia 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 Cumbia